La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y quizás este puede ser un hermoso propósito para nuestro Adviento, buscar el sentido de la vida, abrirme a la escucha, abrirme a la esperanza, contemplar a José y María como testigos de Jesús, de la encarnación y del nacimiento de Jesús. Y que el Adviento nos ayude según vamos prendiendo estas velas a vernos mejor. Así como según vas prendiendo velas vas viendo mejor todo el ambiente en el que te encuentras, vernos mejor. Que cada vela del Adviento que vayamos prendiendo sea una forma de decir hoy me conozco mejor y conozco mejor que necesito de Cristo como la roca de mi vida, que necesito de Cristo como la fortaleza de mi vida. Gracias. 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 Gracias.